Estamos tratando de acá a fin de año y la idea es finalizar esta aula-taller. El FAE nos está dando una mano con el tema de la mano de obra. Después también se presentaron unos FANI al Ministerio. Así que eso también nos colaboró para que podamos terminar toda la parte de revestimientos. Y bueno, nosotros habíamos hecho varias, entre el año pasado y este año también hicimos algunas actividades con la escuela, paella sobre todo, que es lo que siempre hacemos. Y juntamos los fondos para armar el techo. O sea, ya empezamos a armar la estructura con los maestros de taller. Estamos de a poco, justamente hoy empezamos a armar el techo. Así que, si Dios quiere, para fin de año vamos a ver si lo podemos dejar todo terminado. Y esto es una ampliación del taller. Así que, bueno, en principio sería a lo mejor, bueno, lo vamos a usar como un depósito en principio y después la idea extra es montar el taller de soldadura que tenemos adentro, que por el tema de ruido se hace complicado. Entonces la idea era sacar ese taller y montarlo en esta aula. Bueno, y eso a lo mejor va a llevar una segunda etapa, por supuesto. Claro, claro. Todo por etapa. Y sí, la verdad que, bueno, los costos son elevados, entonces cada cosa que se hace, bueno, hay que hacerla, digamos, por etapa. Sí, es una construcción, tiene 8x8, el techo vamos a poner en unas chaspas que son con aislantes. Así que, sí, por lo menos va a quedar bien. Por supuesto, nosotros el taller que tenemos es un taller nuevo también. Así que, bueno, la idea es que hacer una construcción, por supuesto, acorde a lo que tenemos. Nosotros, bueno, desde hace unos años a esta parte, la matrícula siempre ha ido, no sé, ha ido incrementando. A diferencia con otras escuelas que yo veo que la matrícula les decae, nosotros cada vez tenemos mayor demanda. Así que, bueno, seguimos trabajando. Sí, bueno, ya estamos transcurriendo ya el segundo cuatrimestre. Recordamos que este año volvimos a los tres cuatrimestres, como era antes, porque el año pasado había habido una modificación. Tenemos ahí varios proyectos dando vuelta. Bueno, justamente ahora, a fin de agosto, vamos a participar en la feria de ciencias que se hacen cañadas. Y después, bueno, tenemos algunos proyectos del Club de Ciencias que vamos, bueno, estamos terminando de comprar los implementos de los fondos que nos llegaron. Así que tenemos algunas actividades planteadas para este año del Club de Ciencias. Bueno, y después, bueno, seguimos trabajando, ¿no?, con, por supuesto, con otros proyectos. Pero, bueno, siempre también teniendo en cuenta los fondos, ¿no?, por supuesto. Normalmente la inscripción es en noviembre. Nosotros siempre, un mes antes, organizamos una reunión informativa. O sea, pues ya han venido algunos papás y han llamado por teléfono, preguntando. Nosotros siempre, un mes antes, hacemos una reunión informativa con los papás y con el alumno. Y lo hacemos, bueno, recorremos la escuela, recorremos los talleres, explicamos un poco de la modalidad técnica, qué es lo que implica, el título técnico, qué habilidad le da a los chicos. Así que, bueno, eso, pero falta todavía. Falta todavía, hasta octubre más o menos haremos esa reunión. Y las inscripciones son en noviembre. Perfecto. Gracias por ver el video.